como llama este barrio niña como llama carlos olvin barrio carlos olvin de roldanillo valle carlos olvin barrio carlos olvin de roldanillo valle si no Barrio Carlos Olguín de Roldanillo Valle, Carlos Olguín, carrera primera norte con calle 14, carrera primera norte con calle 14. Barrio Carlos Olguín, carrera primera norte con calle 14.